Prometiste dejar de lado tus sentimientos Prometiste vivir sin ella por el momento Es que no puedo acechar ni una noche sin pensar en ella No puede vivir ni un momento si ella te deja Si ella se aleja No estás haciendo mal, corazón, corazón No estás haciendo mal, corazón, corazón Y ahora le extraña tanto Dices que la quieres, pero como no te entiendo corazón Ahí Y ahora le extrañas tanto Dices que la quieres, pero como no te entiendo corazón Delante de los chicos disimular No tienen que saber de nuestra guerra Delante de los chicos no demuestres La bronca y el desprecio que me tienes Por ellos disimula que aún me quieres Y que seguimos siendo una pareja Por ellos no me llenes de vergüenza Pues esto ha fracasado por tu culpa Disimula Disimula Y que duermes conmigo Que no sepan la verdad Que otra mujer Yo he querido Disimula Hazlo solo por ellos Y que vean de los dos Los momentos más bellos Y que vean de los dos Los momentos más bellos Llora, llora Llora, llora Lloras por volver Y lo pienses Y lo pienses Claro Lítido mamá Porque yo nací, si cuando tú te fuiste no pensaste en mí Tú me dijiste adiós, sonriendo y yo partí Dijiste que era poco lo que yo te di Porque yo nací, en el juego del amor Yo no pides leal, jugaste haciendo trampas, haciéndome tan mal Y me dejaste al borde de un abismo con tu egoísmo Y ahora lloras, pidiendo por volver de cualquier forma Ay, no saben que aquí dentro de mi pecho Existen marcas de tu abandono que quita el sueño Y ahora lloras, no sé si estás llorando de verdad Dijiste que está muriendo de nostalgia Amar así, mejor al fin Que tener tu amor Por piedad Porque lloras Aunque a veces por celosa no te quiero Aunque a veces no me entienda ni te entiendo Eres tú lo más perfecto, lo más lindo que yo tengo Y aunque pediamos tú eres todo Lo que necesita la luz de mis ojos Y aunque pediamos siempre vuelvo A buscar mi abrigo Es a ti a quien quiero Eres mi celosa hermosa Y aunque te viejo no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar Ser otra vez de ti Mi celosa hermosa Y me celas sin hacerte nada Pero yo te entiendo No sé cuánto me amas Igual como yo te amo Y no acepto que nadie se meta en tu alma Eres mi celosa hermosa Y aunque pediamos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar Ser otra vez de ti Mi celosa hermosa Eres mi celosa hermosa Y aunque pediamos no te cambiaré por otra A mí Si yo me vuelvo a enamorar Ser otra vez de ti Mi celosa hermosa No me celes tanto mi cielo Que tú sabes Que mi amor te pertenece Solo a ti Solo a ti Solo a ti Y solo a ti también Ay me celas sin hacerte nada Pero yo te entiendo Sé cuánto me amas Igual como yo te amo Y no acepto que nadie se meta en tu alma Eres mi celosa hermosa Y aunque pediamos no te cambiaré por otra Y si yo me vuelvo a enamorar Ser otra vez de ti Mis celosa hermosa Y aunque pediamos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar Ser otra vez de ti Mis celosa hermosa Ay, mis celos hermosas Pa' que baile ella, pa' que goce ella Enciende la pista, negra Mira cómo baila, ay, cómo se mueve Mi corazón se para, por poco se muere Y aquí estoy otra vez Soy yo Junto a los dueños de su hijo ¡Ríquido papá! Mira cómo baila, ay, cómo se mueve Mi corazón se para, por poco se muere Mira cómo baila, ay, cómo se mueve Mi corazón se para, por poco se muere Hoy es a la noche, todos fascinando Y mi negrita se está preparando Ya vive ella, con su tupán, con su tatu y su boina Toda la vida, toda temilla Toda quisiera bailar como ella Ella es estrella y bailarina Ella es la reina de la noche, mi amiga Mira cómo baila, ay, cómo se mueve Mi corazón se para, por poco se muere Mira cómo baila, ay, cómo se mueve Mi corazón se para, por poco se muere Todos te miran, todos te miran Todos quisieran bailar como ella Ella es estrella y bailarina Ella es la reina de la noche, mi amiga Mira cómo baila, ay, cómo se mueve Mi corazón se para, por poco se muere Mira cómo baila, a mí me gusta cómo baila Cómo mueve sus cadenas Se para, por poco se muere Mira cómo baila, mira cómo baila ¡Abroso! ¡Muy bien!